De infanato, después de 17 años, el grupo Kodai se reencontró. Lo que llamó la atención fue la no participación de Gabriela Villalba, la eterna quiruba, quien también formó parte de Kodai y con la que se asegura no habrían terminado en buenos términos. ¡La Villalba habla al respecto! No tengo nada, 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 nada más que decir que les deseo lo mejor, que deseo que les vaya súper bien y más que nada quiero aprovechar que voy a salir en televisión de boca en boca hablando porque me ha dolido muchísimo ver los comentarios de algunos fans en los que los comentarios de estos fans negativos hacen que haya disputas entre los fans más ninguno de los integrantes continúa con ningún problema del pasado. Mi esposo que está por aquí al lado mío estaba presente cuando hicimos un Skype, los cuatro Kodai de ese entonces. No estaba Nicole en ese tiempo para hablar acerca del reencuentro, pero yo estaba ya comprometida con mi material solista. Pero además no pudimos dejar de preguntarle sobre su estadía en Australia, pues rumores aseguran que no tiene fecha de retorno al Ecuador. Este año cumplo cuatro años de matrimonio con mi esposo Marcelo, que está por allá. Y bueno, vivimos durante los cuatro primeros años, de hecho, de nuestro matrimonio, estuvimos viviendo en Ecuador. Nosotros en mi casa hablamos en inglés, nos comunicamos en inglés porque mi idioma materno es español, su idioma materno es esloveno, entonces nuestro idioma que nos une es el inglés. Al Marcelo haber recibido una propuesta laboral para venir acá a Australia, por lo que era en inglés, era un país bastante neutro para los dos. Y nuestro matrimonio tomó una decisión para el bienestar de la pareja y sobre todo por el bienestar de mi esposo, para que él también tenga estas maravillosas oportunidades que cuando la vida me las ha dado, él ha estado ahí por mí. Y no voy a poder salir en lo que resta este año, que es el 2020, porque el primer ministro cerró las fronteras y no permite ingresar vuelos comerciales de personas que no sean residentes. Entonces, no voy a poder regresar al Ecuador hasta el 2021. Espero que el tiempo pase pronto, extraño muchísimo a mi familia, extraño muchísimo a mi gente. Espero poder darles más material a futuro. Y bueno, les mando un abrazo súper grande desde acá hasta mi lindo Ecuador. Los quiero. Besos, mi querido Miguel. Y besos a toda la gente de Boca en Boca. Adiós. Miguel Cedeño, de Boca en Boca.